La juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, como parte de un plan de abordaje comunitario, realiza jornada deportiva en el sector Los Periodistas de la Parroquia Arias, con el objetivo de involucrar a los jóvenes al trabajo político en las comunidades del sector e incentivar la participación continua y permanente de la juventud en todos los espacios posibles. En este momento nos encontramos aquí en la cancha de Los Periodistas, llevando a cabo un partido que forma parte del campeonato, un campeonato que se está realizando por parte de la juventud de la parroquia, buscando que los jóvenes participen, que los jóvenes lleven a cabo el deporte aquí en la parroquia, una iniciativa que nace con la intención de que se extienda y que se haga deporte aquí de una manera más organizada y que los chamos se incentiven a hacer el deporte más seguidamente. Todos somos el relevo y tenemos que planificar, aprender a planificar, aprender a llevar a una comunidad, aprender a llevar a unos jóvenes, incentivarlos y unirlos a nuestro equipo. Es que nosotros somos el relevo de todos. Por eso es tan importante que de verdad la juventud tome los espacios y ponga un pie y diga aquí estamos, somos la juventud y somos los que estamos planificando esto. Yo como comunidad veo que es un avance muy grande ya que aquí en la parroquia no se habían realizado torneos hace mucho tiempo y más un torneo realizado por la juventud para la juventud con el propósito de quitarles el ocio a los muchachos, de incentivarlos más al deporte y que ya las drogas en este sector no se manejen tanto. Bueno, en la parte política la intención de que los chamos se den cuenta de que por parte del gobierno y por parte de la gente que estamos con el gobierno hay una intención clara, una intención clara de ejercer la participación, de que la gente participe independientemente de por lo menos a quienes estamos en la parte del deporte. Pero también podemos ir a la parte cultural, la parte artística, en todos los sentidos. Ahora se está tomando en cuenta la juventud por medio de la JPCV y de verdad que esto nos lleva a hacer deportes, a hacer tantas cosas que antes pues en realidad no se hacía, era puro llegar del trabajo y para la casa. Pero ahora no, aquí nos unimos y con el deporte pues creo que nos sentimos más tomados en cuenta, mucho menos acá en esta comunidad. Llevando deporte y de esta manera incluyendo a los chamos hacia, encaminándolos pues de esta manera hacia el camino que es el proceso, el socialismo, bueno el socialismo también, esta es parte del socialismo, la inclusión y aquí estamos pues haciendo este campeonato para incluir a todos los chamos en la parroquia, para que se integren y para que se conozcan todos y para que ven todos aquí en el campeonato como tal. Nosotros somos percursores de la cultura, de las ideas, del debate, el debate sano, más no del debate violento. Lo que debe hacer un joven revolucionario es unirse al trabajo, trabajar por las comunidades para sacarnos adelante, eso es todo lo que debe hacer un joven revolucionario.